Corte informativo Notimex El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, alertó sobre el riesgo del terrorismo nuclear e hizo un llamado a la comunidad internacional para sumar esfuerzos para evitar que grupos como el Estado Islámico tengan acceso a material radioactivo. Ricardo Damián Torres, vocero del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego, afirmó que sí existen evidencias de que hubo una hoguera en el basurero de Cocula, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 y que al menos 17 seres humanos fueron quemados en ese lugar. En los próximos meses se registrarán en el país altas temperaturas, con lo que se elevan los riesgos de golpe de calor entre la población. Por ello es importante que la gente se informe y tome medidas preventivas, informó Luis Felipe Puente Espinosa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional obtuvieron segundo y tercer lugar en la categoría de microsumo, con los robots Falke y Xibalba, en la competencia europea Robot Challenge 2016, que reunió a más de 2.000 robots. El mexicano Javier Chicharito Hernández anotó un gol en el triunfo del Bayern Leverkusen con marcador de 3 a 0 ante Wolfsburgo, en partido de la jornada 28 de la Bundesliga, que se desarrolló en el Estadio Vallarena. La Malinche fue una mujer inteligente que pasó de esclava vendida a poderosa traductora de dos mundos, afirmó el profesor Osvaldo Estrada, catedrático de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, durante la conferencia titulada Las batallas de la Malinche en un México Contemporáneo, realizada en Toronto, Canadá. La directora del Festival Ambulante, Elena Fortes, anunció que para finales de 2016 el encuentro cinematográfico que dirige tendrá una plataforma de streaming, situación que insertará esa fiesta cinematográfica en el mundo de la difusión digital.